Nosotros nunca paramos, de hecho al principio cuando las primeras semanas sobre todo y los primeros dos meses que estaba todo bastante parado en todos lados, lo que hicimos fue atender de lunes a lunes. Como la gente estaba bastante desesperada porque parecía que nadie los iba a atender, hubo un momento de sensación de desamparo, decidimos eso con el otro médico con el que trabajamos acá y veníamos sábado, domingo, feriado, lunes, así eternamente. Después empezamos, como se empezó a abrir todo un poquito más, dejamos de venir los domingos y veníamos los sábados y ahora este sábado fue el último sábado que vinimos porque la verdad que está todo como un poco más tranquilo, la gente ya puede acceder, hay colectivos, como toda esa situación mejoró, hace que la gente también esté con más acceso a la salud en otros lados, que era lo que más nos limitaba. Somos dos que atendemos así bien todos los días, Javier Alara, que es el otro médico, está más abocado a comunidades, por eso él ahora no está, está atendiendo en una comunidad en Tacuapi y estoy yo todos los días. Viene otra médica de Puerto Rico a cubrir, venía los lunes, después con el tema del colectivo nunca pudo volver y cuando se retomó el colectivo atiende un centro de salud en Teales, que es una zona de acá cerca, y en el SIC de Ruta 7 los jueves. Teniendo en cuenta la temporada en la que estamos viviendo, época de invierno, ¿aumentaron las consultas por cuestiones respiratorias, por gripe, por resfrío? Esta última semana, sí, viste que la semana pasada hizo mucho frío, entonces esta semana se notó mucho más que nada resfríos comunes, así síntomas de mucha fiebre y síntomas más compatibles con gripe no tuvimos todavía. Hasta ahora tampoco tuvimos casos de coronavirus tampoco en el pueblo, así que venimos bien. ¿Cuál es el protocolo sanitario que llevan a cabo en este lugar? La propuesta para esta zona es que vengan de 7 a 9 de la mañana todas las consultas que no tienen que ver con los síntomas respiratorios. Hacemos mucho carnet de conducir, control de embarazo, control de niños sanos, como todo lo que no tenga nada respiratorio que venga temprano, cosa que después de las 9, si viene alguien con síntomas respiratorios, no se junte con las personas sanas. Esa es la propuesta. Tratamos de sostenerla, pero bueno, a veces, ayer vino un chico a las 7 de la mañana con dificultad respiratoria, obviamente que ese lo atendés primero, y se trata de hacer eso, como los respiratorios, buscamos atenderlos en un consultorio aparte, donde tenemos la bata, la máscara, pero bueno, a veces la vorágine de acá del momento viene por un control de niños sanos y de repente acá adentro ya te dicen, ah, y tiene un poco de moco, y bueno, obvio que ya no lo sacás, sino que después ventilás, usás el alcohol y limpiás acá antes de que entre el otro paciente. Aquí en este lugar cuentan con atención médica, está el vacunatorio también, ¿se hace extracción de sangre, algún otro tipo de atención? Mirá, justo la semana pasada empezó a venir la bioquímica del laboratorio Capiovi y viene los martes y jueves a hacer extracciones, pero tenemos como servicios, ahora martes y jueves, para hacerse análisis, hasta 10 pacientes por vez, una vez por mes viene el ecografista, y después tenemos la cardióloga, retomó también la asistencia acá, que también viene una vez por mes, tenemos una pediatra que viene los lunes, que justo ahora tuvo que viajar a Buenos Aires, está de cuarentena y no está viniendo, pero generalmente tenemos los lunes a la pediatra. Hacemos solamente atención ahora, de lunes a viernes, de 7 a 12. No tenemos mucho personal para sostener a la tarde, como somos los dos únicos que estamos, tenemos que en algún momento reponernos.